Tengo que olvidar su amor Si me causa un gran dolor Su cariño me hace daño Y es mejor no verla más No la quiero recordar ¿Para qué vivir soñando? También a mí me pasó Yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Todo el alma me partió Con la herida me dejó Se largó sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si me aceptas como amigo Sigue al frente tu camino Otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras que le digo Pero mientras como le hago Pa' olvidar a esa mujer Yo te invito Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que suene la banda Y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que suene la banda Aunque mal pague en ellas Y que suene la banda Es que sin un� ¡Qué sueño! Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que suene la banda, y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas Y que suene la banda, aunque mal paguen ellas ¡Gracias!